Yo soy Frida Gabriela Pedro Sarronquillo y quiero que México sea más honesto y que haya más áreas verdes, que no haya delincuencia, que todos ayudemos a colaborar para que México sea mejor cada día y que no haya gente mala y que los presidentes hagan más cosas para que todos seamos mejores y que el planeta sea mejor.